¡Hola! Hace muy poco se enseñé a hacer tulipanes, pues hoy vamos a aprender a hacer una nueva flor para nuestro jardín. ¡Mirad qué chula! Es súper colorida y también se hace con papel y página, pero esta es redonda y con muchos colores. No te pierdas este vídeo que vamos a hacer flores. Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Hoy vamos a hacer dos flores súper chulas para nuestro jardín de flores. ¿Qué necesitáis? Pues necesitáis papel de colores, así uno verde también para la hoja. Y bueno, vamos a hacer dos. ¿Veis? La hoja, que es lo primero que voy a hacer, se hace así. Cojo un papel verde, lo doblo por la mitad y con una forma de hoja, como esta que ya tengo hecha, la cortamos. Si no lo tenéis hecho, no hay ningún problema. Porque las hojas ya sabemos que son irregulares, no son todas iguales. Entonces, como te salga a cada uno, es siempre muy chula. Lo importante es que tenga este final aquí, ¿veis? Para poder ponérselo a la pajita, así. Bueno, ya tenemos las hojitas listas. Ahora os voy a enseñar la parte de la hoja, cómo se hace. Bueno, pues la medida da exactamente igual, pero hay que tener tres cuadrados. Esta es la base. Un cuadrado que quepa dentro de otro, ¿veis? Uno así, otro así y otro así. ¿Veis? Chulísimo. Estas se van a convertir en nuestras dos flores. Y ahora, esto es un poco con la técnica del kirigami, que ya os he hablado otras veces. ¿Cómo se hace? Voy a hacer primero esta. Voy cogiendo cada cuadrado, ¿vale? Y entonces lo doblo. Así. Así. También, ¿veis? Entonces hago un triángulo y me traigo una punta para arriba. Y la otra para arriba. ¿Veis? Así. Voy a hacerlo con esto también, ¿veis? Hago un triángulo. Y me traigo una punta para arriba. Y otra punta para arriba. Así. Genial. Y el último con esto. Hago un triángulo. ¿Veis que mis cuadrados no son perfectos? Porque, bueno, son así cortados, más o menos, para que sean un cuadrado. No hace falta que sean perfectos. Y otra punta para arriba. Genial. Y tengo esta forma. ¿Veis? Que ha sido muy fácil. Es un cuadrado. Que lo doblo así por la mitad. Y subo dos puntas para arriba. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Muy fácil. Pues cortar corazones. Entonces, ¿veis que aquí está el pico de abajo del corazón? Y arriba simplemente, como un corazón, hago... La forma. Así. Lo mismo con esto. Así. Y lo mismo con el pequeñito. Así. Tachán. Tengo mis tres corazones listos. Y que ahora los abro. Uno. Bueno, los voy a dejar por la mitad primero. Bueno. Uno. Dos. Y tres. Muy bien. Ahora cojo una troqueladora. Que es esto así, que hace agujeritos. Y les hago a todos un agujerito aquí por abajo. ¿Cómo? Exactamente a la mitad. ¿Veis? Así como la mitad del dibujo. Tengo... Uno. Dos. Y tres. Genial. Y ahora abro mis flores. Y mirad qué bonitas. Pongo una dentro de la otra. Y tengo mi flor lista. Bueno, pues antes de terminarla. Voy a hacer exactamente lo mismo con la otra. Ya tengo mis dos flores y mis dos hojitas. Ahora con la pajita la metemos por dentro de cada una de las flores. Así. Y así. Y ponemos las hojitas. Una. Y dos. A la hojita me gusta darle un toque con un rotulador verde así para que parezca un poco más una hoja. Y por último le doy un toque a este trozo que sale. Y como es un poco largo lo quito un trocito. Así. Y este trocito que queda lo que hago es que con la tijera lo corto como en rayitas. Así. Están en el campo moviéndose con el viento. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Nos des un like. No dejes de crear cosas en casa. Habéis visto que estas flores son súper fáciles y preciosas. Y tenemos un montón de ideas más. Así que un saludo muy grande. Suscríbete al canal de Juntines. Y hasta el próximo vídeo.